Estos temas hay que hablar un poco de la patogenia de la enfermedad, ¿no? Estamos hablando, primero, hay una infección por un virus que es del papiloma humano. Esta infección, casi en la totalidad de los casos, se soluciona por métodos fisiológicos de respuesta inmune de la mujer, ¿no? Casi en la mayoría. Sí. Luego, puede haber un grupo de infecciones muchísimo más frecuentes que persisten. Y la persistencia de esta infección, digamos, la cronicidad de la infección, es la que luego va a condicionar una evolución hacia lesiones precancerosas, que son reversibles, o sea, que incluso espontáneamente pueden volver a la normalidad, o avanzar hacia una lesión precancerosa y luego un cáncer, lo que ya no es reversible del cáncer hacia atrás. Entonces, en este contexto, hay que valorar que es una vacuna preventiva 100%. Lo que evita es la infección. Y cuando evitas la infección por estos virus oncogénicos, es cuando previenes el cáncer. Porque si previenes la infección, previenes la infección crónica y previenes el resto de lesiones que se originan a partir de aquí. Entonces, aquí el problema es este. Si damos la vacuna a una persona que no está infectada, esta persona se beneficia de la vacuna en todo su potencial. Entonces, en estas personas, si cumplen totalmente el tratamiento, por lo que decía Miguel Ángel, que claro, si solo se ponen una dosis y no se ponen tres, pues claro, la eficacia baja. Pero si la persona cumple el programa al que se le ha asignado, cumple con el tratamiento de las tres dosis y no está previamente infectada, pues la eficacia es casi del 100%. Ahora, si damos la vacuna a una persona que ya se ha infectado, que ya se ha infectado, pues esa persona prácticamente no se beneficia porque la misión de la vacuna era evitar la infección. Si está infectada, no se beneficia. Y entonces, pues bueno, ya prácticamente se reduce al 29% la efectividad de la vacuna. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Por eso el programa se diseña, por eso el programa se diseña para chicas que en principio, pues es poco probable que hayan tenido relaciones sexuales porque buscamos aprovechar todo el potencial de la vacuna, sin más. Nos gustaría, Silvia, adelante, intervenir, que todavía no ha intervenido. Sí, quería comentar, o sea, efectivamente, bueno, por un lado, decir que realmente no es que esté en contra, ¿no? O sea, en eso estoy de acuerdo con Miguel Ángel. Es que sobre todo creo que tenemos que tener paciencia. Entonces, se está hablando, como bien dice el doctor Barricarte, de que la vacuna, ¿no?, en condiciones ideales puede tener 100% de eficacia. Pero, por un lado, esa eficacia es solo para los tipos 16-18. Hay dos tipos de la vacuna que son potencialmente oncogénicos, que pueden dar lugar a cáncer y que, o sea, frente a eso se puede demostrar, vale, una eficacia del 100%. Pero, las prisas con la vacuna nos han impedido que igual se debería haber visto como es la situación epidemiológica de infección por el virus de papiloma humano en España previamente. O sea, ahora se están viendo estudios, una vez que está aplicada la vacuna, se están viendo estudios que demuestran que a nivel nacional, estudios nacionales con datos españoles, en los que estamos viendo que los virus de tipo 16-18 pueden ser causa de un 30, 40, 50% de los cánceres de cuello de útero. Entonces, yo esto abundando es que creo que es un tema realmente importante. O sea, que hay una cosa que precisamente el doctor Barricarte, o sea, yo tuve la alegría de asistir a su tesis doctoral, que la defendió el año pasado precisamente en nuestro departamento, y entonces él había hecho un estudio sobre otra vacuna, que es la vacuna del neumococo, donde lo que se vio es que al vacunar con el neumococo, que tiene una serie de tipos de esta bacteria, pero no todos los tipos que producen enfermedad neumocócica invasiva, pues claro, lo que pasa es que si tú con una vacuna suprimes unos tipos de agentes infecciosos, los otros que son primos hermanos suyos, claro, sufren una presión selectiva para desarrollarse y infectar a más gente. Y entonces él lo demostró y lo publicó, porque estos son datos que él tiene un gran mérito, porque los ha publicado en Clinical Infectious Disease, o sea, que es una revista de la máxima solvencia. Entonces, claro, ahí se ve que precisamente en Navarra lo que está pasando es que nos hemos gastado mucho dinero en una vacuna, que es la vacuna del neumococo, muchísimo dinero, y al final, después de toda esta historia, lo único que conseguimos no es que baje una enfermedad, sino que la produzca otro agente que es primo hermano del anterior. Entonces, claro, por eso la llamada a la prudencia. O sea, yo creo que aquí hay, y lo mismo que pasa con el agente, pasa con el tema de la compensación de riesgos. No creo que yo esté sesgado ideológicamente por pertenecer a la Universidad de Navarra. Me parece que ese sesgo ideológico no explicaría que haya otros profesionales de la Universidad de Navarra que tengan otra opinión muy distinta de la mía sobre la vacuna, incluso la han dicho en público muchas veces, o que haya gente que está en las antípodas ideológicamente de la Universidad de Navarra, y puedo decir nombres, la más de la mitad de los catedráticos de salud pública de este país piensan como yo en este tema, y lo han publicado, y han firmado la moratoria, y muchos de ellos, desde luego, que no coinciden ideológicamente con la Universidad de Navarra. Pero lo que pensamos es que hay compensación de conducta y compensación de riesgos, porque esto es un fenómeno que no es moral, es un fenómeno de salud pública. O sea, si tú te sientes, está demostrado que el que se sabe vacunado por un antígeno determinado se cree que ha recibido muchas más vacunas que la que realmente ha recibido. Entonces, una chica que se crea vacunada por este virus, frente a estos dos tipos de virus, pues puede pensar que ya no va a tener ningún riesgo de papiloma, de tener ni infección por el papiloma, por otros tipos de virus, ni lesiones precancerosas, ni cáncer a la larga. Este es un proceso que lleva 30 o 40 años de desarrollarse. Entonces, nosotros no veremos al final cuál es la efectividad de la vacuna del papiloma humano hasta el año 2040-2070. Probablemente nos hayamos muerto varios de los que estamos aquí. Entonces, claro, es un poco precipitado, porque estamos vacunando no en base a la evidencia científica, sino en base a la esperanza. Entonces, no se puede gastar tantísimo dinero en base a la esperanza, sino que hay que tener datos de efectividad real, como se tiene en otros problemas, como en las cardiovasculares, en otros tipos de cáncer. Datos de evidencia científica. Muy bien, Miguel Ángel. Hay gente que quería intervenir. Bueno, yo la...